La Pobreza La Pobreza no ataca a todos por igual en México, pues entre 2008 y 2018 el porcentaje de mujeres que padeció este problema se elevó en mayor medida que la de los varones. En el combate a la pobreza, México no tiene nada que festejar, pues más del 40% de su población padece este problema. Y si analizamos más a fondo los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, vemos que las mujeres son las más afectadas. En términos generales, por sexo, el porcentaje de mujeres mexicanas en pobreza se incrementó 6.1% entre 2008 y 2018, mientras que los varones aumentaron en 5.7%. El único rubro donde se dio una disminución fue en la pobreza extrema, donde las mujeres obtuvieron una reducción de 26.5%, mientras que los hombres 22.2%. El Coneval destacó que la pobreza se agudiza en el sureste del país, afectando a los pueblos indígenas, los adultos mayores y las personas con discapacidad, así como los niños y adolescentes. Es aquí donde podemos observar el deterioro en el nivel de ingresos de la población mexicana, la cual imposibilita ejercer una mejor calidad de vida y, por tanto, movilidad social.